Es una teoría de que hay que tenerla en cuenta básicamente para diferenciar lo que es una recaída y un deslizaje. Bien, vamos a entrar al módulo de prevención de recaída. Es el primer tema que vamos a ver en este módulo. Son exactamente 22 temas que tenemos que ver en el módulo de prevención de recaída. Doctor, ¿cuál es su privado? ¿Su personal? ¿Mi personal? 9-31-50-11-28. 9-31-50-11-28. Ah, es 9-31-50-11. Ahí, ahí, acá está. Ahorita lo mando. Rodríguez, tu examen. Muy bien. Listo, chicos. Vamos a empezar. Josué, buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches. Sí, buenas noches, doctor Río. Pero tengo una gran pregunta. ¿En sí el consejero de Terapéutico Certificado puede labrar netamente como operador de una comunidad, doctor Río? ¿Pero dedicarse nada más a esa área? Guau, ya. Muy buena pregunta. Bien. Listo. Te lo voy a responder. A ver. A ver, un ratito. Muy bien. Ya, buena pregunta, ya. Lo que pasa de que estamos confundiendo... Hermano, lo mandé. Lo acabo de recibir. Gracias, Rodríguez. Lo acabo de recibir. Hermano. Te veníquido. Gracias. Estamos confundiendo. Lo que pasa de que un operador, un operador es una persona que está todavía en un tratamiento residencial. Un operador es una persona, es un residente, es un interno que está en una etapa, que está en una fase dentro del tratamiento residencial o internamiento. Bueno, ¿cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las fases? Eso lo vamos a ver más adelante, pero te lo voy a adelantar. Las etapas son las siguientes. Acogida. Acogida se divide en acogida A y acogida B. Lo que llamamos desintoxicación y adaptación. Esa es la acogida. ¿Cuánto tiempo tiene que estar una persona en acogida? Según. Según lo que haya consumido, la intoxicación, el proceso, ¿verdad? Si está como pre-contemplativo cinco meses, tendrá que estar cinco meses todavía en acogida. Eso lo voy a explicar más adelante bajo ciertos criterios clínicos. De acogida se pasa a otra fase que llamamos comunidad. Es otra fase que se supone, que se supone, ya se supone que debería ser aproximadamente cuatro meses. Esa etapa o fase de comunidad. Entonces, primero, acogida, segundo, comunidad, y tercero, ¿qué sería? Tercero sería la fase de operadores. Disculpe que lo interrumpa, doctor Río Frío. Acá en la comunidad donde estoy, mayormente, no capaz, no se trabaja de esa manera, porque pocos llegan a la fase de operador, podría decirlo, ¿no? Porque mayormente son los que están trabajando, los que tienen la casa, los que están en contención, ¿no? Se les considera como operador también. O hay hermanos que a partir de los tres años, es que se vuelven bien recién, están como operadores, ¿no? Pero yo me refiero, si, netamente, mover la casa, estar atento de la familia, porque cómo hacen responsabilidades, me refiero, más me refiero a eso. Ya, escúchame. El operador no es una persona que, o sea, lo que debe quedar claro en todo el grupo es de que, lo que debe quedar claro en todo el grupo, y ya para avanzar por la hora, es de que un operador es una persona acá en el Perú, en Colombia, en Argentina, en la Cochinchina, en Canadá, en todo sitio del mundo, porque eso lo dice la Asociación Mundial de Comunidades Terapéuticas, no lo digo yo, lo dice el doctor George de León, y lo dice la Asociación Mundial. ¿Quién es el operador? Un operador es todo aquel interno que está en un proceso de internamiento residencial. Esta persona se interna en un centro de rehabilitación, lo interna. ¿Cómo empieza? Empieza en acogida, luego pasa a comunidad, luego pasa a operador, luego pasa a pre-reinserción social. De ahí ya se va a la calle, reinserción social. Entonces, nosotros vemos en comunidades terapéuticas de que a personas que vienen de afuera y que les pagan, les decimos, es un operador. No puede ser él un operador porque él, ¿verdad?, no está en el tratamiento. El operador es toda persona que está en una fase, que está en la fase de operador y está en el tratamiento, está en el internamiento, está interno todavía, está interno. No está ni siquiera en la fase de o en la etapa de pre-reinserción social. Ese es un operador. Es muy diferente una persona como tú, por decir, tú llegas a tu comunidad y si llegas a tu comunidad y basta de que te dan para el pasaje y te dan un dinero, ¿verdad?, semanal, ya tú no eres un operador porque tú ya no estás en la fase de operador, o sea, no estás en el tratamiento. Entonces, se están contratando tu servicio. Entonces, ¿qué vendrías a hacer? Vendría a ser un consejero terapéutico. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Se te fue tu señal, José. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? Muy bien. Vamos con esto. Bien. Hablamos de este módulo de prevención de recaída. Lo que debe quedar claro es de que hablamos de recaída, hablamos de recaída, estamos hablando de tipos de recaída. Cuando hablamos de recaída, muchas veces estamos pensando de que existe únicamente la recaída activa, ¿no? La recaída de consumo o la recaída del juego, ¿no? Cuando una persona ya empieza a jugar o cuando una persona empieza a consumir drogas, empieza a consumir alcohol. Eso no es la única recaída. Para que haya ese tipo de recaída, para que haya el tipo de recaída, o mejor dicho, para que haya una recaída activa en drogas, en alcohol, han tenido que haber otras tres recaídas anteriores. Ya, tiene que haber de todas maneras, no hay ningún ser humano con un síndrome de dependencia o con un problema de adicción, mejor dicho, no hay ni uno solo de que se vaya a consumir o se vaya a jugar o se vaya a tomar alcohol porque se le metió en la mente y se fue. No. Si es que siguió un tratamiento, siguió un tratamiento ambulatorio, siguió un tratamiento residencial, internamiento, y esta persona llegó al estadio motivacional de la acción, habíamos dicho. El primer estadio es la pre-contemplación, el segundo estadio es la contemplación, el tercer estadio es la preparación, el cuarto estadio es la acción, y el último es el mantenimiento. Si es que una persona ingresó a un tratamiento ambulatorio, con un psicólogo, con psiquiatría, grupos de ayuda, de autoayuda, ¿verdad? Y de la pre-contemplación, pasó a la contemplación, luego a la preparación, y llegó a la acción, si es que llegó a la acción, chicos, y vuelve a consumir droga, o vuelve a jugar, o vuelve a tomar alcohol, no es porque se le metió en la acción, no es porque se le metió en la acción, no es porque se le metió en la mente en ese momento en tomar, en consumir, en jugar, no, no, y no. Es porque hubieron otras tres recaídas anteriores. Déjame explicarte. Muy simple. Hay, ya, hay que considerar de que existen, para que haya una recaída activa, un consumo de sustancias, consumo de alcohol, estando en el estadio de acción, la persona está en acción, y ¡plum! Consumió nuevamente la sustancia psicoactiva, que es lo que pasó antes, ha tenido que haber recaída de conducta. Después de la recaída de conducta, ha tenido que haber recaída emocional. Y recién viene la recaída de los pensamientos. Cuando se suman estas tres recaídas, allí recién, estamos hablando que recién el usuario, el paciente, se va a ir a consumir. Ejemplo. Ejemplo, ejemplo. Bien simple. La persona se reinserta a la sociedad después de un tratamiento de un año de internamiento, o de 18 meses, otros lo hacen en 6 meses, otros en 8 meses, pero él se reinserta a la sociedad estando en un estadio motivacional de acción. Se reinsertó. Y para que recaiga activamente, primero tiene que tener recaídas conductuales. ¿Cómo usted, como consejero terapéutico, cómo usted como director de una comunidad, de un centro, cómo usted como psicóloga, cómo usted como neuropsicólogo, cómo se va dando cuenta usted de que este usuario, que se reinsertó a la sociedad, estando en un estadio motivacional de acción, ¿verdad? Ya está pronto a consumir drogas. Ya está pronto a consumir alcohol. ¿Cómo nos damos cuenta? Con la conducta. Empiezan a salir nuevamente las conductas, las conductas que el usuario usaba o tenía cuando estaba en carrera adictiva activa, cuando él estaba en consumo, tenía ciertos patrones de conducta. Entonces, esos ciertos patrones de conducta nuevamente se van poniendo en manifiesto y la familia se va dando cuenta. El consejero terapéutico se va dando cuenta. ¿Cuándo se da cuenta? En los grupos de reinserción social. Todo centro de rehabilitación, comunidad terapéutica, ¿verdad? El consejero terapéutico tiene que reunir a sus ex internos o residentes cada 15 días. Y allí van a realizar un formateo o un grupo de autoayuda llamado grupo de reinserción. Ese tipo de grupo usted lo tiene que aprender acá en esta certificación. ¿Cuál es el formato? Todo. Para que usted, como terapeuta, como consejero terapéutico, pueda empezar a detectar si el usuario está recayendo conductualmente. Lo que está ayudando mucho también son los grupos de reinserción social, pero no únicamente de los pacientes que estuvieron internos, sino también de sus familiares. Los familiares también es una pieza muy importante como grupos de autoayuda, ¿verdad? Porque se empieza a recopilar información de la conducta, de las emociones, básicamente del usuario. La familia va reportando mediante formatos, mediante el grupo, y usted, como psicóloga, usted, como consejero terapéutico certificado, tiene que ir, ¿verdad?, visualizando si ya el usuario ya no está en recaída conductual, sino ya está en recaída emocional. Bien. La recaída de conducta, ¿cuál es? Una recaída de conducta, estamos hablando de que empiezan a activarse los defectos de carácter. Nuevamente vemos al usuario soberbio, autosuficiente, minimiza, justifica sus malas conductas, niega, la conducta inadecuada la niega, apatía, postergación, soberbia, altanería, etcétera, etcétera. Impulsividad. Ya lo empezamos a ver al usuario o al familiar, lo empezamos a ver, ¿cómo? Acelerado, ¿no? Ansioso, ansiosa, porque ya la conducta de una u otra manera, la mala conducta de una u otra manera, también está activando neurológicamente a la enfermedad. A ello llamamos la recaída conductual. Vamos a citar una, un ejemplo de recaída conductual. La persona tiene su esposa, es casada, tiene hijos, pero le gusta la vecina, se encuentra con la vecina, ¿verdad? En otro distrito, y se va con la vecina, y ya saben en qué termina todo eso. Infidelidad. A ello llamamos recaída conductual. Es un ejemplo. Otro ejemplo, otro ejemplo de recaída conductual. Ya la persona no consume droga, no consume alcohol, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Sigue, sigue, ¿verdad? Sigue vendiendo sustancia. Sigue vendiendo drogas. Sigue vendiendo marihuana. ¿Qué tipo de recaída es? Recaída conductual. Recaió conductualmente. No ha recaído activamente. Ha recaído conductualmente. Tercer y último ejemplo, ¿verdad? De recaída conductual. Hijo, ¿por qué no vas a tus grupos de reinserción social? ¿O por qué ya no vas a la iglesia? ¿O por qué ya no vas a tus citas con tu psicóloga? ¿O a tus citas con tu psicólogo? ¿Por qué te estás alejando de tu programa? ¿Qué está pasando? Ya, hijo. La inasistencia ¿verdad? Prolongada al tratamiento de seguimiento está considerado y no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Lo dice Marlach Gordon Gorski. Desde el año 1993 ellos no dicen de que es considerado como una recaída conductual. alejarse ¿verdad? Alejarse del tratamiento. Lo que llamamos alejarse del programa. Hay personas hay personas que las constantes recaídas conductuales constantes constantes recaídas conductuales van a traer consigo la recaída emocional. ¿Qué es lo que dice Marlach con relación a la recaída emocional? Marlach textualmente dice lo siguiente recaída emocional es la acumulación de las recaídas conductuales que traen culpabilidad consigo al usuario. Así dice desde 1991 Marlach que la recaída emocional es la acumulación de recaídas conductuales que trae al usuario culpabilidad consigo. O sea tantas recaídas conductuales de que ya el usuario se siente culpable se siente cochino con la conciencia sucia y eso le genera ansiedad. Al generarle ansiedad producto de las constantes recaídas conductuales a ello estamos hablando de una recaída emocional. ¿Qué dice Gorsky? Gorsky no dice la acumulación de recaídas conductuales con recaídas emocionales esa acumulación de recaídas constantes recaídas de conducta constantes recaídas de emociones Gorsky dice de que gracias a esas recaídas se apertura el pensamiento adictivo ya allí recién se apertura el pensamiento adictivo ¿Qué es la apertura del pensamiento adictivo? La apertura del pensamiento adictivo es cuando la persona empieza a pensar de que un poquito de sustancia un poquito de alcohol no le va a hacer daño de que en esta oportunidad él o ella si va a poder controlar al alcohol o si va a poder controlar a las drogas o si va a poder controlar el juego lo que criollamente los chicos dicen una chiquita un trayito un poquito nada más y no me va a pasar nada en esta oportunidad lo voy a controlar a ello llamamos una apertura de pensamientos adictivos para que lo que se dice al último vienen las preguntas al último vienen las preguntas anota esa pregunta que es buena anota esa pregunta que es buena pero al último vamos con las preguntas entonces ¿qué dice Gorsky? Gorsky dice de que la acumulación de estas recaídas de conducta de estas recaídas de emociones ya van a traer consigo pensamientos una chiquita un poquito no pasa nada ya empieza la minimización cognitiva de pensamientos allí recién ya la persona va a estar acá acá va a estar la persona en la línea de no retorno ¿qué es la línea de no retorno? la línea de no retorno ¿verdad? es cuando ya la persona está acá y ya está con sus recaídas conductuales con sus recaídas emocionales y con sus recaídas de pensamiento acá está la abstinencia él se reinsertó a la sociedad en un estadio de acción se reinsertó ok ¿verdad? terminó su proceso ¿no? su proceso de su proceso ambulatorio lo terminó ¿verdad? y lo terminó en acción muy bien chévere pero por acá ya empezaron las recaídas de conducta ¿no? y el tiempo ha seguido transcurriendo se alejó del se alejó del programa del tratamiento de la psicóloga de la iglesia del director de la comunidad dejó la dejó la psicofarmacología dejó todo el tiempo de transcurre es cuestión de tiempo como dice acá Marlach Vygorsky es cuestión de tiempo hace como dos días me preguntaron lo siguiente ¿por qué él ha demorado tanto en recaer? hay personas que demoran en recaer activamente por el tipo de personalidad ¿no? tal cual se le explicó el día de hoy a Luis Villar es el tipo de personalidad hay gente que demora en recaer activamente porque tienen un tipo de personalidad y no hay comorbilidad como no hay comorbilidad entonces demoran en recaer activamente en llegar a la línea de no retorno o sea es cuestión de tiempo únicamente pero todo este espacio básicamente son de las recaídas de conducta recaída emocional y ya cuando estamos acá estamos hablando de que ya estamos pensando ya en consumo en ir al consumo se pasa esta línea ya no o sea ya es totalmente imposible de regresar ya se pasa esta línea cuando se pasa esta línea se pasa esta línea cuando ya la persona es invadida por una crisis de ansiedad hablando neurológicamente porque es una crisis de ansiedad llamada craving que es el craving el craving verdad es el deseo intenso verdad por consumir o por jugar ese craving no es un una situación de ansiedad generalizada que trae consigo cierto malestar verdad también físico calambre sudoración diarrea fiebre etcétera etcétera y el pensamiento obsesivo imperioso de querer consumir la droga preferida o el juego entonces cuando una persona llegó al estadio de acción para que le dé un craving un deseo grande por consumir droga por consumir alcohol para tener ese craving es porque indudablemente ha tenido que tener recaída de conducta recaída emocional y ya está en esta línea de no retorno de pensamiento ya está en recaída de pensamiento y por ende esas tres esos tres tipos de recaída va a traer consigo un deseo intenso por consumir sustancia droga alcohol no sé bien vamos bueno dime Josué te escuchamos buenas noches si doctor tengo una una gran pregunta doctor no sé si tengo un compañero no sé si estará minimizando pero me cuenta su problema me dice que él tiene como aproximadamente seis años en abstinencia pero es adicto a la cocaína no y al alcohol tengo una gran pregunta bien salió en la comunidad me comenta que sin ser adicto al tabaco esa persona llegó a consumir durante esa semana en tres días el tabaco pero lo dejó ahí ¿sería una recaída doctor? bien él es a ver vamos con esta parte y acá está la respuesta el problema es de que nos quedan tres minutos bien cuando estamos hablando y eso es lo que siempre yo al menos a mis internos y a mis internas siempre se le mete eso en la cabeza ¿no? de que el adicto no es únicamente adicto a su droga ¿no? a su droga principal de él la persona no es adicto a la pasta si es que es pastómano la persona no es únicamente adicta al alcohol si es que es alcohólico habíamos hablado y lo vamos a profundizar ¿verdad? en el en el módulo clínico y también de comorbilidades del cerebro adicto el cerebro cuando ya se vuelve adicto no es únicamente adicto o dependiente a su droga que más le gusta si no es adicto a todo puede dejar la cocaína y lo puede sustituir por la comida come compulsivamente se obsesiona por la comida entonces está en recaída recayó ¿por qué? porque se puso en manifiesto ciertas sintomatologías de la enfermedad obsesión compulsión síndrome de abstinencia pérdida de control ahí está entonces recayó dejó la cocaína pero empezó a fumar cigarrillos ¿verdad? recayó ¿por qué? porque está liberando pues está liberando dopaminas de una manera ¿verdad? increíble más de lo normal ahora ya no la libera más de lo normal con la cocaína ahora ¿con qué la libera? lo libera con el tabaco y nosotros ya hemos aprendido que la liberación de dopaminas en exceso más de lo debido quema el cerebro malogra el sistema límbico malogra los circuitos de recompensa bien les voy a pasar un último enlace ya para despedirnos ya último enlace porque me queda solamente 45 segundos ahorita último enlace ya para despedirnos y un reajuste para darle para verlo de sus notas ¿ok? último enlace por favor un reajuste